Lo que Dios te quiere dar a vos es mucho mayor que el daño que te hicieron Pero ahí está el diablo queriéndote truncar ese propósito Y Dios te dice soltá, soltá, soltá Lo que tengo es más grande que eso que trataron de matarte, que te lastimaron, que te dañaron Pero necesito tenerte limpio, un corazón realmente sano Porque si yo te pongo a vos donde quiero ponerte o darte lo que quiero darte con ese corazón Vas a empezar a pasar facturas Y yo necesito que seas limpio Yo no quiero que uses mis bendiciones para más decir a otros Yo quiero que seas de bendición para demás Y tu corazón tiene que estar sano Y hoy Dios quiere sanar tu corazón hermano Porque tiene que darte bendiciones Pero no va a darte si tu corazón no está preparado a recibirse Según prospera mi alma, mis emociones Dios me va a dar todas las demás cosas Y yo no quiero que sea un buen 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 CC por Antarctica Films Argentina